Hoy el F-14 es un portaaviones de primera línea de defensa. Homenajeado en la película Top Gun, el Tomcat demostró su valor por primera vez en 1981, en el Golfo de Sidra, donde los SUV-22 libios no fueron rivales frente a su presteza y agilidad. Hoy, en Alas, volamos alto con el Tomcat. El 25 de febrero de 1979, el barco de guerra ruso Minsk se deslizaba por los estrechos de Turquía hacia el Mediterráneo. Clasificado como crucero para cumplir con las regulaciones turcas, el Minsk era nada menos que un portaaviones. Pero su tamaño comparativamente pequeño y el compromiso total con los aviones de decolaje vertical le dio a los analistas occidentales una oportunidad de estudiar el pensamiento soviético en relación con la aviación naval. Era claro que los estrategas soviéticos no creían tener necesidad de grandes portaaviones capaces de soportar una amplia variedad de aeroplanos. Por otra parte, el pensamiento norteamericano se había desarrollado en torno a los portaaviones masivos, con frecuencia impulsados con energía nuclear. Esta, la más grande de las creaciones móviles del hombre, podía acarrear y soportar varios tipos diferentes de aviones. Los portaaviones proveen a los Estados Unidos la opción de enviar sus tropas hacia áreas donde no controlan pistas aéreas. Esa era la situación en varias etapas de la Segunda Guerra, el conflicto de Corea, Vietnam y más recientemente el Golfo Pérsico. Est es es Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para el momento en que se hizo esta película de la versión de la Marina, el proyecto ya había sido abandonado y las pruebas eran una simple formalidad. Eso a pesar de los buenos resultados en las pruebas de lanzamiento del Phoenix. El principal problema del F-111B pudo haber sido su incapacidad de reducir el peso del avión a menos de 80.000 libras. Pero también había otros problemas, incluyendo el tren de aterrizaje, la posición lado a lado de la tripulación y la falta general de visión del piloto al aterrizar. La Marina no estaba en condiciones con sus necesidades especiales de ser optimista sobre la posibilidad de adoptar un bombardero, que en cualquier otro sentido era un bombardero de la Fuerza Aérea. A finales de los 60, el Departamento de Defensa reconocía que no tenía reemplazo para el ya obsoleto Phantom. Peor aún, alguna información disponible indicaba que los ingenieros soviéticos habían producido bombarderos Swing-Wing con base en tierra con un desempeño superior. El problema fue resumido en 1968 por el almirante Thomas F. Connolly. La amenaza siempre está presente, desde misiles de superficie a superficie o de superficie a aire, bien desde estaciones en las costas o barcos soviéticos que portan misiles. El problema básico es que la estabilidad de nuestros bombarderos para enfrentar esas amenazas está llegando a un límite. Nuestro cruceidor F-8 se comenzó a finales de 1952, hace más de 15 años. Hace 11 años se hizo operacional. Nuestro F-4 era un bombardero superior cuando entró en operación en 1961. Ahora la brecha se está cerrando. Es un tributo a los pilotos de bombarderos el haber sostenido una alta tasa de muertes en Vietnam. No podemos depender de ese margen indefinidamente. Ha llegado el momento de igualar las habilidades de nuestros pilotos con un avión muy superior, uno que sea superior ahora y para los próximos 15 años. Con una vasta experiencia obtenida de los F-111B, Grumman había dado pasos para producir un bombardero adecuado que llenara los vacíos descritos por Canary. Grumman experimentó con una variedad de modelos de formatos de armas para producir un concepto que pudiera actuar al mismo tiempo como bombardero y como caza bombardero. Su modelo 303 llenaba claramente los requerimientos. Beneficiándose de las lecciones aprendidas en el programa TF-X, el nuevo avión dependería de materiales costosos pero comprobados, tales como el borón y el titanio. El área de la caja del ala se fortaleció doblemente contra fallas. Los motores turbo proveerían velocidad y economía y las dos aletas separadas asegurarían la estabilidad del avión en caso de fallar un motor. El modelo 303 cargaría un espectro más grande de armas que cualquier otro pájaro de guerra en servicio. Llevaba un cañón M61 para encuentros cercanos y persecuciones. Los tradicionales misiles de corto y medio alcance Sidewinder y Sparrow y el Phoenix de largo alcance, inmortalmente preciso. El concepto detrás del modelo 303 sería una lección para todos aquellos fabricantes de aviones enfrentados al problema de tener que proveer un avión que no solo estuviese al día en relación con el armamento enemigo, sino con un costo de desarrollo que asegurara que un solo avión podría mantener un margen competitivo para el futuro. El 21 de diciembre de 1970, el prototipo llamado ahora F-14 y denominado Tomcat, estaba listo para su vuelo de prueba en Calvertón, Nueva York. Los pilotos de pruebas, Bob Smythe y Bill Miller, tuvieron que esperar todo el día por ajustes finales. Solo al final de la tarde y con amenaza de nieve para el día siguiente, pudieron llevar al avión número uno al aire. El vuelo duró solamente 10 minutos y no tuvo complicaciones. Ambos afirmaron que el Tomcat se comportó bien. Al día siguiente, el clima era terrible. Pasarían nueve días antes de que pudieran volar de nuevo el Tomcat con seguridad. Esta vez, Miller tomaría la posición al frente y Bob Smythe atrás. El vuelo fue todo menos tranquilo. El prototipo número uno no había estado mucho tiempo en el aire cuando su avión de seguimiento notó lo que parecía humo que salía del avión. En efecto, era aceite hidráulico que goteaba bajo presión. En minutos, todas las superficies de control dejaron de funcionar cuando los pilotos hacían su aproximación a través del aire frío de la mañana. primitive mor wings. 6 veces. 13 veces. 25 veces. 20 veces. 29 veces. Scarefield. 35 veces. Diane Foner. 35 veces. 31 veces. 36 veces. A 30 metros de tierra, cuando no era posible que el avión alcanzara la pista, los pilotos saltaron. Cuatro segundos después, el prototipo 1 dejaba de existir. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz